¡Abrid la puerta! ¿Qué es esto? ¿Una prueba de animadores? Vais a ir a un lugar terrible A hacer algo que os costará la vida Vamos a salvar el mundo ¿Vamos a divertirnos? Hazlo Joder, ¿pero qué coño os pasa? Somos los malos, es lo que hacemos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!